Aulas con saber a tierra, aprende disfrutando del huerto, presenta Macetas huerteras en familia. Este proyecto está realizado por Ingenierías sin Fronteras Castilla y León, Liga Española de la Educación y la Cultura Popular y la Facultad de Educación de Valencia. El Pepino y sus Amistades. ¡Hola familia huertera! Hoy os vamos a presentar la calabaza, el calabacín y el pepino. Estas tres hortalizas son de la misma familia y ¿sabéis qué? También pertenecen a la misma familia la sandía y el melón. La calabaza es dulce y también grande. El calabacín es alargado y suave. Y por último el pepino es pequeño y muy refrescante. Para conseguir estas tres hortalizas, si abrimos la calabaza, el calabacín y el pepino, aparecerán sus semillas. Las semillas nos darán sus frutos y, por ejemplo, las semillas de la calabaza son grandes y tienen forma de unas gotas de agua. Si nos quedamos con la calabaza, por ejemplo, para extraer sus semillas en casa, vamos a necesitar una cuchara y un plato. Las semillas, como hemos dicho, estarán dentro de la calabaza. Cogeremos la cuchara y con mucho cuidado las meteremos en la cuchara y las llevaremos a un plato. En el plato las separaremos con mucho cuidado para que no se peguen. Pero no olvidéis observar y controlar esas semillas cada día. Cuando estén secas, las podemos trasplantar a un semillero, como nos han enseñado en el vídeo de semilleros hogareños. Estas tres plantas necesitan mucho espacio hacia los lados para poder crecer. Entonces, cuando en el semillero hayan crecido, las podremos trasplantar a una maceta. Pero al final, cuando se haga grande y la planta crezca mucho, necesitaremos un huerto y un jardín. Y si no lo tenemos, pediremos permiso a vecinos, vecinas, familia, como nuestras abuelas o nuestros abuelos. Y así compartiremos los espacios y también nuestros frutos. Una vez en el huerto, las plantas estarán completamente felices. Recordad que necesitaremos un lugar soleado y que cuando se plante la semilla, las alimentes con suficiente agua para que germine la semilla y crezca lo suficiente hasta convertirse en sus frutos. No dejéis de huertear. ¡Hasta pronto! Este proyecto ha sido gracias a María, Marta, Tania, Fran, Coral, María, Andrea, Elena, Casandra, Andrea, Hichaso, Lucía, Malena, Esther, Cristina y Raquel. Y coordinado por Sonia, Sandra, Judith y Fran. Todo ello dentro del proyecto Aulas con Sabor a Tierra. Aprende disfrutando del huerto.